Hola a todos, soy Antonio Juviñá, fundador de Inciensos de Sevilla y vengo a informaros de lo que será nuestro nuevo canal de YouTube. En este canal podréis encontrar novedades, curiosidades, trucos sobre el incienso y sus accesorios, porque Inciensos de Sevilla es una empresa que se dedica solo a venta online en www.inciensosdesevilla.es y ahí nosotros vendemos solo y exclusivamente inciensos y sus accesorios. Tenemos siempre en cartera 33 inciensos diferentes y ahora mismo tenemos 16 carbones. Incensarios tenemos actualmente 117 diferentes y luego cada uno tiene sus variedades de color y demás y lo que hacen un total de más de 300 productos diferentes en torno al incienso. En este canal vais a poder ver consejos, tips sobre el buen uso del incienso, de los carbones y de los incensarios. Espero que os guste y que en él encontréis la mejor forma de mantener y de conservar vuestro incienso. Dale me gusta aquí abajo y suscríbete a este canal y tendrás todas las novedades que presentemos, todas las curiosidades, los trucos, los tips, todo lo podrás ver aquí en el canal de Inciensos de Sevilla. Gracias. Gracias.